¿Es esta? ¿Es esta chica? ¡Sí! ¡Mírala! ¡Miren esta vieja! ¡Es tibrina! Vale Entonces ustedes dirán, no, esta chica es chiquitita, tin Esta chica tiene 30 años y está casada ¡Tiene 30 años y está casada! Entonces, que ustedes me digan que estoy muy vieja Para ponerme un traje de lolita No es porque esté vieja, sino porque no me queda ni con cola Esta vieja es preciosa, divina Y... Pues mira, es lo que hay A mí no me queda, ahí hay así Pero es muy bonita, ¿eh? ¿Cómo que 30? Sí, esta chica tiene 32 años, me parece ¿32? Sí, sí, sí Pues quién sabe, puede ser Es que igual las core... Bueno, no sé dónde es Pero pues en Asia Las costumbres es que las chicas se vean como más bien chiquititas Tiernas Afeminadas Con mucho maquillaje O sea, es muy normal allá Es muy normal Oye, pero es muy bonita, ¿eh? El punto es ¿Se verá realmente así o es filtro? Pues ahí ya no sé No sabría qué decirte Pero que es linda, es linda Porque la que es linda se va a ver bien con... Se va a ver mejor con filtro y ya ¡Suscríbete al canal! Sofíte al canal